Es noche en Canal 13 y estamos una vez más junto a ustedes iniciando un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. En este acontecer tan acalorado, tan amplio, tan divergente, hay temas que han quedado aparentemente ahí en el olvido, pero para nosotros son presentes esta noche. Gracias, Sergio. Así es, porque toda esta manifestación social ha hecho como enmudecer ciertas cosas que nos tenían muy preocupados hasta hace un mes y medio. Y para eso tenemos... No, es que yo la amo. Es nuestra ídola. Mejor amiga. Mejor amiga. Marilyn Pérez. Máxima. Bravo. Nuestro querido Leo Castillo también. Mucho agradecido. Grande, Leo. Francisco Pulgar, que también nos va a dar algunas señales. ¡Ah, trajo arra! ¡Bien, claro! Adelante, Mali. Gracias, Fran. Queremos invitar a la gente en su casa a comentar con nosotros hashtag casos policiales en SDL. Y en Arroa Sigamos de Largo 13, síganme, por favor. Tengo este libro para regalar, por supuesto, la bibliotecaria. ¡Ay, me tinca! ¡Mucho! Un beso a la mujer de mi papá, que es bibliotecaria. ¡No! ¡No vale la patita! Muy bien. Cosa más erótica que ser bibliotecaria. Papi sabe buscar novia. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Como nos introducían nuestras compañeras, vamos a conversar de casos que aparentemente han quedado un poquito bajo cuerda a propósito del acontecer, pero que siguen siendo relevantes para la opinión pública. Casos policiales que siguen ahí viviendo un proceso. Pero antes, tú Leo, hoy en la mañana en Bienvenidos viviste un momento muy especial que generó una suerte de conmoción nacional. Queremos revisar estas imágenes para que luego comentemos con el protagonista de esta historia. Hay que pensar más allá. Aquí los pobres, la gente pobre se está destruyendo sola. Y nos estamos atacando nosotros mismos. La gente se está destruyendo sola. ¿Están diciendo que aquí la izquierda es la que está manejando esto? Sí, aquí hay un manejo político tremendo. Aquí hay un manejo político tremendo. Y la gente está cegada. ¿Y quién aprovecha? Que están esperando ahí en la esquina para meterse a robar. Están esperando de brazos cruzados. Yo soy un tipo que está en situación de calle, pero soy un tipo decente. Y no se acaba ni un yogur. Aquí el que quiere robar, va a robar. A ver, acércate un poquitito. Creo que esto es un testimonio súper, súper importante. Tu nombre... Mira, me llamo Sergio. Estoy en una situación complicada. Resulta que yo te lo vivo... Lo estoy viviendo todos los días. Y esto ya no tiene nombre, compadre. No tiene nombre. No tiene nombre. Ayer le pegaron a una señora ahí y se están saqueando los locales de la gente pyme, compadre. De la gente que si tú le robás, van a quedar sin trabajo el día de mañana. Si tú le robas a la gente, van a quedar sin trabajo el día de mañana. Hoy partió el matinal con un suceso muy especial. Entiendo, llegas tú a la cisterna, estaban saqueando un local y en esta conmoción aparece Sergio, quien generó todo un debate. Sí, claro. Llama la atención y es fuerte. Lo primero decir que, en definitiva, se cumple un rol como periodista porque finalmente la gente quiere hablar. La gente, Sergio, tiene muy claras las cosas. Escucha y está haciendo política en la calle. Y en ese sentido nos encontramos con este personaje que finalmente realiza una mediación. ¿Cómo así, perdóname? ¿Por qué una mediación? ¿Había una discusión? Una discusión, claro. Una persona que es comerciante, que vendía su pan en el 25 y decía, yo no puedo trabajar porque finalmente acá hay actos de violencia que no me dejan trabajar. Otras personas no estaban opinando lo mismo. Y él intercede y él ingresa a este cuadro televisivo. Perfecto. Y comienza a hablar, pero con una calidad y con un argumento y claridad notable. Finalmente uno se emociona, ¿sabes por qué? A ti que te ha tocado estar en la calle. Yo también estaba viendo hoy día el matinal. Y la gente saqueando, robándose lo que quedaba. Pero el cámara. A vista y paciencia de todas las cámaras. O sea, como que en verdad ya llegamos a un punto en que a todo el mundo le da lo mismo. Y nos encontramos con casos como Sergio que te vuelven a decir, no, no está bien. No está bien. Yo vivo en la calle y no me he robado ni un yogur. Claro. Él me dice, no es normal. Él le dice a la gente, no es normal esto. Y es ahí donde uno se da cuenta que uno cumple un rol en donde tú pones el micrófono y la gente tiene muchas ganas de hablar. Retomando un poco lo anterior, pero sorprende. Porque también él nos dice, yo estoy en una situación de calle, tengo un problema y no me robaría ni siquiera un yogur. Entonces eso, ¿qué te pasa a ti cuando tú estás en vivo? Claro, primero tienes que tener carne de cañón, tienes que estar súper claro, concentrado con todo. Pero no deja de emocionarte cuando tú escuchas con tanta claridad algunas cosas que la gente te opina en la calle. Es el punto de que la gente quiera hablar, por favor, María. Sí, eso, con respecto a eso, tú, ¿llevamos cuántos días de movilización? 41, 42. 41, 42. Y tú ahí estabas en la calle todo ese tiempo. Sí, junto con Marilyn todos los días. ¿Cómo lo vivís tú? ¿El encrechendo o la involución o evolución de estas manifestaciones? ¿Qué te pasa a ti? Este es un personaje más de muchos que ven ustedes día a día queriendo decir algo, ¿no? A mí en lo personal, a mí me emociona mucho. Me emociona mucho todo este movimiento, todo el concepto de las demandas sociales. Y yo creo que, vuelvo a decir, nosotros cumplimos con un rol. Un micrófono es muy importante. Un micrófono tiene que ver con que las personas se quieren expresar. Y hoy día tú sales a la calle y la gente visibiliza los temas. La gente habla con claridad. Y en una época los atacaron también. Ha ido evolucionando, ha ido evolucionando lo que la gente quiere expresar. Las primeras semanas era como que la gente estaba enojada, estaba enradiada, primero visibilizaba lo que quería, la tele se iba contra nosotros, pero ahora, como dice Leo, ha cambiado la demanda de la gente de la calle. Ahora los que más se nos acercan son justamente las personas que están perdiendo con todo esto. Las personas que tienen su pequeño negocio, no sé si escucharon hoy día el caso que me tocó vivir a mí, que a mí me emocionó mucho también. Es una persona, Sergio, que dejó de tomar sus medicamentos. Imagínate una enfermedad súper grave que tiene porque ya no la está alcanzando ni siquiera para eso. Ha tenido que pedir crédito y está a punto de cerrar su peluquería. Porque ella no tiene los recursos, en un mes no ha ido nadie a su negocio. Y sabes que todo esto trae un resultado. Lo mismo, nosotros somos periodistas de la calle. Caminábamos por 25 Santa Rosa y a mí me llamó la atención un joven que tenía alrededor de 35 años, una panadería, y él sacaba sus vitrinas, sacaba sus productos, y yo le dije, ey, ¿qué te está pasando? Me voy. Francisco, chato. Tú viste hoy día una chaqueta. ¿Cómo vives este proceso también en un minuto en que todas las fuerzas públicas están en el entredicho? Y me imagino que para la familia de investigaciones debe ser muy complejo el momento. A ver, yo no soy exfuncionario de la Policía de Investigaciones, soy profesional universitario. Pero respecto al caso, claro, a uno le afecta. Yo vengo de población, yo me crié en una población en la séptima región del Maule, de las más populares, pero gracias a Dios tuve una familia que siempre me entregó valores y no me llevó ni me permitió que me fuera por el camino fácil. Alcohol, drogas y robar. Si tú vas a la región del Maule, pregunta por la Villa La Paga, la José Miguel Carrera, eran las poblaciones más populares y peligrosas de la zona. Pero te vuelvo a insistir, creo que lo que estamos viendo es penoso, pero eso también dice mucho de la base y los pilares fundamentales que son la familia. Aquí no hay colegio ni universidad que te entregue distintos valores a lo que dice este joven en situación de calle. A lo mejor tuvo buenos padres, pero en transcurso de la vida no tuvo la oportunidad o bien la oportunidad que se dieron, desafortunadamente no la aprovechó y está en esta situación. Ahora, volviendo al tema que nos convoca, diría, que tiene que ver con estos casos que quedaron como entre paréntesis. Sí, en suspenso, porque yo me imagino que independiente de la tremenda cagadita que está quedando, los tribunales siguen funcionando, el servicio médico legal debería seguir funcionando. ¿Qué pasa? Marilyn, por ejemplo, con el caso de Fernanda Maciel. Nos quedamos ahí, encontraron el cuerpo, no se ha entregado. ¿Cómo va eso? Sigue funcionando, como tú decías, y todo. Porque lo primero que se estaba enfocando en el último tiempo, antes que pasara todo esto del estallido social, eran los peritajes que se estaban haciendo en el servicio médico legal. Peritajes de parte del abogado. Claro. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de peritaje? Bueno, los peritajes estaban concentrados principalmente a revisar el cuerpo, a hacer peritajes que para el abogado no había hecho todavía la fiscalía. Es por eso que se le dieron los permisos. Igual ya hay una doctora que está haciendo todo esto. Se han extendido hasta el día de hoy. ¿Se han extendido muchísimo? ¿El cuerpo todavía está ahí? ¿Todavía? Sí, hasta ayer yo hablé con el abogado y me decía que aún están haciendo estos peritajes. Y esperen, que aún falta, que la otra parte que también está pidiendo peritajes, o sea, el cuerpo de aquí al 15, por lo menos de diciembre, no va a ser entregado todavía. Francisco, como experto criminalístico, a ver, ¿esta situación no es normal que se extienda tanto el proceso o tiene que ver con las contingencias que está viviendo el servicio médico legal, las policías en general? Mira, no es normal. El caso Fernanda Baciel lo conozco del día uno. Entonces, desde ese momento se siguió una cadena de errores. Y estos errores se van sumando y al final se puede pasar la cuenta en el juicio oral. Entonces, hoy, tanto la fiscalía como la parte creyente están agotando todas las pericias técnicas y científicas. ¿A razón de qué? De cuando llegue el juicio oral, la defensa, que también tiene sus propios peritos. Bueno, yo soy perito del lista de la Defensoría Penal Pública hace más de 10 años. Y nuestro trabajo, cuando nos toca ese rol, es revisar metodologías de la policía, procedimientos que ha tenido el servicio médico legal, la vocal, la crimen, etc. Entonces, un error, una pieza mal puesta en esta pirámide estratégica, jurídica, te cuesta el caso. Entonces, hoy se puede extender un mes más. Y ojalá que así sea, ¿a razón de qué? ¿Por qué? Porque es súper importante disipar todas dudas razonables. Porque a la defensa le basta solo sentar una duda y que salga absuelto. Y fíjate que muchas veces una duda es tan sólida y tan certeza como una verdad. Hay una cosa súper importante. Un segundo, Francisco, porque tú también has cubierto, perdón, Leo, estoy medicada. Ah, tranquila. Todo Chile está medicado. A mí me da la sensación, como telespectadora, de que hubo mucha negligencia en el caso de Fernanda Maciel, porque la encontraron a la vuelta a la esquina de la casa. A 40 metros de su casa. Exacto. Y aquí es lo que llama la atención, porque, claro, como decían Francisco y Marilyn, aquí hay un ejercicio de investigación por parte de la fiscalía y por parte de quién tiene que investigar. Y finalmente llama la atención hoy día, después de todos los años, después de toda la cobertura, o después de todo el tiempo, bien digo, que se revisó esa bodega por más de cuatro veces, cinco veces, cemento, cal, tierra y se realizaron pericias. ¿Y qué teoría tiene esto? Y ahí finalmente, ¿qué pasa? Hay también un fiscal que está investigando, fiscal que se hace presente y en un momento u otro se encuentra el cuerpo. Y ahí llama la atención. Y ni siquiera fue la investigación la que lo llevó al cuerpo, porque fue la porola o la ex del único culpado del caso. Sí, de todas maneras. Pero a mí lo que me llama la atención en ese caso es eso, a 40 metros de la propia casa de esta joven, en el mismo lugar donde fuimos cuántas veces a reportear, a investigar, donde no teníamos acceso, obviamente, porque es sumamente hermético en el minuto que se realiza lo que es la investigación. Exacto. Si tú me preguntas a mí, ¿qué te llama la atención o por qué es tan bullado ese caso? Es por eso, puntualmente esa es mi opinión. Cuatro veces, cinco veces fueron al lugar y no encontraron nada y después fueron... Pero la teoría de los expertos que hemos entrevistado es que quizás el cuerpo no estuvo ahí en todo minuto. Esa es una de las teorías de los expertos. Y Francisco también puede pensar eso, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, esta investigación se llevó mal desde un inicio, donde no se aplicaron los principios de la criminalística. Si usted trabaja metodológicamente un sirio del suceso, nunca va a cometer un error. Fue intervenido. Y aquí claramente se trabajó bajo idea preconcebida. ¿Y cuál era la idea preconcebida? Que Fernanda Maciel se había ido voluntariamente a su casa. Esa fue la primera teoría. Descartando la bodega. Sí, claro. Que Fernanda Maciel tuvo un nexo con un taxista, descartando el tema de la bodega. Entonces, aquí yo atiendo las palabras cuando dice Leo Castillo, profesor mío, yo comencé en televisión con ley, ¿no? Pero se ve más... Y se ve el poder. Sí, se ve el poder. Esa ponsa. Gracias, Fernanda. ¿Qué pasa con esto? La fiscalía entrega las órdenes amplias de investigar, pero es responsabilidad de las policías y de los equipos especializados trabajar metodológicamente. Aquí no hay explicación alguna respecto al error en la primer rastreo, segundo, tercero y cuarto. Esto dejó en el entredicho y se habló bastante acerca de la condición social de Fernanda, ¿no? Y que esto habría sido prácticamente parte de un proceso mal hecho porque se desaparece una chica en Vitacura y hay cierto tipo de pericias. Se desaparece una chica en Conchalí, en La Florida, donde sea, y no hay tanto control. ¿Crees tú aquello, Mali, o sientes que eso es un prejuicio a propósito... Perdóname, Marilyn. Sí, también, también. ¿Crees que hay una cosa ahí de desigualdad también? Mira, es lo que piensan todos, es lo que piensa también parte de los vecinos que estaban ahí ese día. Porque mira, la mamá y también en este caso el pololo fueron inmediatamente a la policía, pero para ellos hubo un retraso en los horarios. Yo fui la primera en cubrir el caso y hasta el momento que yo fui todavía no se buscaba en los cerros. Y era donde la gente la veía. Además, también me acuerdo que se especuló de que aquí había un cartel de drogas involucrado, de que ella habría tenido una mochila, que no sé qué, que no vendió la droga, que no tenía la plata. Yo no puedo creer, de verdad, en febrero creo que se cumplen dos años, corrígeme si me equivoco, Marilyn. ¿Y el cuerpo cuándo se encontró? El cuerpo se encontró en junio. ¿Junio? Estamos terminando noviembre. ¿Te imaginas lo que llama la atención? Es que a mí todo, yo desconfío ya a esta altura del partido de todo. O sea, investigación por parte de la policía que estaba a cargo, investigación por parte de lo que es la fiscalía, peritos uno, dos, tres, cuatro, podemos contar mucho. Investigación de la televisión. Que resulta que... Todos seguían, cada uno hacía su propia investigación. ¿Y qué pasa con la teoría? Francisco, perdóname, desde la vereda de la desconfianza. Ya. Tú dices que si se investiga metodológicamente el lugar del crimen o del suceso, no debería haber errores. Así es. Cuando se pierde tiempo, precioso, alguien puede haber intervenido. Ganado tiempo. Que lo que dice Marilyn también. Sí, hay una frase del doctor Edmond Lockhart que es el padre de la criminalística. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Y aquí mucha de la verdad, a lo mejor, no desapareció. Siempre estuvo ahí. Pero el tema que nosotros prejuiciamos muchas veces ciertos hechos. Por ejemplo, ¿tenemos claro cuál es la motivación de este crimen? Hasta el día de hoy no hay claridad. No. ¿Por qué muere Fernanda Maciel? La circunstancia fue un hecho planeado según las acciones posteriores al hecho, en este caso de Felipe Roja, no dan cuenta de una planeación. Entonces, hay muchos hilos conductores, hay muchas hipótesis que generan eventuales dudas. Que ojo, que en su momento Felipe Roja no era el primer sospechoso, sino que era Luis Peterson. El novio, el padre de la pequeña. ¿Sabe que con respecto a eso que decías tú, Francisco, los peritajes que se están haciendo ahora el cuerpo, ¿pueden determinar si ella realmente estuvo ahí? Porque es una de las cosas que quiere aclarar el abogado de la familia de Fernanda Maciel, y también que se estuvo no secuestrada. Son los peritajes que hasta allá están apuntando. Mira, yo creo que los peritajes, ¿por qué se están profundizándose? Porque hay un término que se llama, Leo Castillo se va a reír con esto, acción criminodinámica. Criminodinámica. Porque cuando se investiga un hecho, tú tienes que dar cuenta de lo que sucede antes, durante y posterior al hecho. Sabemos lo que pasó antes, sabemos lo que pasó después, pero no tenemos certeza lo que pasó en el momento. Entonces, ¿fue golpeada? ¿Fue abusada? ¿Eso cuánto pesa en la pena? Mucho. Entonces, debido al tiempo que pasó, debido a la estructura morfológica de Fernanda Maciel, hoy es más complejo el tema del análisis. Hay una pregunta que tiene que ver con el proceso de la investigación. Felipe Rojas, hasta el minuto, el único inculpado está preso en una cárcel de alta seguridad, pero parte de la especulación y de la curiosidad natural del público, y me imagino también de sus familiares, a quienes les mandamos un abrazo una vez más, en especial a Paola Zunemá, es si es que Rojas actuó o no actuó solo. Hasta el minuto, ¿qué es lo que tú entiendes acerca de aquello? Lo primero que habría que tener certeza es lo que va a arrojar la investigación. Hoy día no se puede especular absolutamente nada, por respeto y no interprimir ni siquiera en un medio al proceso. Hoy día el único imputado es él, sabemos que hay pericias que tienen que ver en relación a su comportamiento, pero también se entiende, y hay que decirlo muy responsablemente, hoy día la fiscalía lo imputa a él. No se pueden descartar ninguna hipótesis. Pero el tema de las amenazas que recibió una de las abogadas que estuvo involucrada en la defensa de Felipe Rojas. En un principio se especuló también que ella se retiraba, ¿se acuerdan? Que varias veces salió que se retiraba. Bueno, decían que ella había sido amenazada, muy cerca de su oficina, que había sido abordada por un grupo de sujetos con una pistola. Eso no se ha podido comprobar porque ella no ha querido hablar al respecto. Pero hubo una audiencia, ¿no? Es que hubo una audiencia que nos sacaron a todos los periodistas. Y en esa audiencia ella le habría revelado esto al juez. Y con respecto a otros personajes que podrían estar involucrados en este caso, se han ido descartando. Hay un video, que es un video de los que hemos estado revisando, que se vería que aparece otra persona saliendo. Pero ¿saben ustedes qué es? Que las casas están muy pegadas. Nosotros que hemos ido, Sergio, al lugar son casas muy pareadas. Entrevistaron a la persona, que en un principio los familiares pensaban que venía saliendo de la casa. Y la persona venía saliendo de la casa del lado. Es impresionante. Yo fui a entrevistar a Paola también, a su casa, antes de que encontraran el cuerpo de Fernanda. Y cuando lo encontraron es que era ahí. Sí, sí. Era ahí. Medio cuadro. Nuestro camarógrafo es, ¿cómo dice Leo? 40 metros. Y Felipe Rojas era vecino contigo. Exacto. Y de eso se miraban por el patio. ¿Se acuerdan que hablaban por el patio? Oye, les voy a contar, esto ya es cagüen. Pero es que ustedes saben que a mí me gusta y yo no me puedo deshacerlo. Están las venas. Luis Petri se está pololeando. Ah, qué bueno. Sí, por serio, qué bueno. Está rearmando su vida. ¿Se sacó fotos con la polola? Se sacó fotos con... Sí, no, parece tío, yo estoy cagüeneando, pero en realidad ya el que no sabía es porque no tenés Facebook. Está rearmando su vida. También tiene que haber sido muy difícil para él. Totalmente. Que fue uno de los primeros sospechosos. El ADN que permitió saber que él era el padre de Josefa. Perdió a su mujer y a su hija. Que se lo cuestionaron. También se lo cuestionaron. En un principio se lo cuestionaron que no era el papá. ¿Te acuerdas que la gente especulaba mucho? Sí. Bueno, esa foto que ustedes ven, Luis ahora se fue a vivir a la quinta región. Oye, está haciendo la polola, mira. Sí. Bellísima, sí. Muy linda. Está haciendo un negocio allá. Él quiso como extraerse un poco de toda esta situación. Está trabajando. Ha conversado con uno de los compañeros. Yo creo que él tiene como muy cercano a uno de nuestros compañeros. Y constantemente está conversando con él. Él va a venir, obvio, cuando entreguen el cuerpo y todo. Pero se quiso ir para allá para un poco rehacer su vida y encontrar un trabajo. Porque él decía que él también necesitaba salir de este lugar y tener un trabajo de nuevo. Y además igual le debe haber pasado la cuenta de estar súper expuesto en los medios para conseguir trabajo. Es que la gente lo apuntaba en la calle. Él nos contó en una oportunidad que la gente lo apuntaba con el dedo. Entiendo que este caso se hace también muy público porque él va a pararse afuera de los canales del diciembre. Él obviamente en búsqueda de una verdad. Escúchale. Él en búsqueda de una verdad. Y importante es lo que dice Marilyn. O sea, independiente de la exposición, dentro de la investigación, a él lo apuntaron con el dedo. Pero en todas las áreas. En todas. En todas. Él tenía un taxi. Y en el taxi no querían subirse en algún minuto. Pero eso tiene una explicación atendiendo el comportamiento sociológico que hemos tenido en la historia criminal chilena. Donde hemos visto que las parejas, los maridos, los pololos, han sido los autores materiales o intelectuales de los crímenes más horrendos en contra de mujeres. Sí, claro. Entonces, ¿era descartable pensar que Luis Petersen no tenía participación a Buena y Primera? Lamentablemente no. Más allá de que todas las acciones de investigación, quien las ejecuta no es la policía, no es la fiscalía, sino que es Luis Petersen. De hecho, cuando él estaba retirando el DVR, que fue clave en esta investigación, es cuando lo pilla la policía ahí desactivando los cables. Y era sospechoso para ellos. Claro, eso me lo cuenta directamente él. Entonces, él carga un poco con la historia criminal chilena respecto a parejas que están vinculadas con el asesinato de mujeres. Lamentablemente, son estadísticas que siguen golpeando a todos los chilenos en la cantidad de femicidios, sean con situación filial o no. Bueno, le mandamos, como decía Sergio, un gran saludo a la familia de Fernanda Paola. Que además habló hace poco y dijo que sentía que Fernanda aparecía. ¿En serio? Sí, que la hermana dice que la ha visto, que siente la presencia de Fernanda y si un abrazo o un cariño o un beso, Paola, te ayuda a tratar de pasar un poco esta pena, este dolor, te lo mandamos de aquí desde Canal 13 con mucho, mucho afecto. Además, quiero sumar que la valentía de Peterson, de la familia, también en general, de Fernanda, aportó a aquello, a que podamos hoy día exigir que para toda persona que sea desaparecida o que pase en un proceso criminal como este, haya la misma atención y que ojalá exista igualdad en estas materias. Entonces, lamentablemente hay otros casos, hay casos muy dramáticos, el de Ilse, por ejemplo. ¿Qué me pueden contar acerca de las últimas noticias de esto? O sea, el caso de Ilse, de alguna manera, a mí me... Pongamos el contexto de cuál es el caso, para la gente que no lo recuerda. Me sorprende esta mujer que, enamorada, tiene una relación con una persona de otro país, digámoslo así, y finalmente termina de la peor manera en Colombia. Ella era ex carabinera, se enamora de un colombiano y se va a Colombia a vivir su romance. ¿Qué sabe cuál es el que se lleva a su jubilación? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que se va con todo su dinero por amor, cruza una frontera por amor y termina de la peor manera. Y más aún me llama la atención que hoy día existe un proceso que se está obviamente cuestionando a esta persona por homicidio y no por femicidio. Bueno, eso te quería preguntar, Marilyn, porque este chico, Valderrama, Juan Valderrama, está tratando de bajar su condena, rebajar la pena. En Colombia se llama feminicidio, le dicen los colombianos. Pero al no ser cónyuge, ellos tampoco... No califican. No tienen una relación doméstica. Doméstica, así se le llama, relación doméstica. Miren, hay varios puntos aquí, varios detalles que han ocurrido en las últimas horas. Yo hablé con Alejandra, que es la hermana de Ilse, me dice que ellos están bastante preocupados, porque tenían el primer antecedente que partía al juicio el 15 de enero, por el delito que ustedes dicen y que se empezó a legislar a raíz de una muerte muy cruel que hubo en Colombia en el 2015. Bueno, ellos estaban súper confiados, súper contentos, porque además los exámenes cicátricos habían salido para que él fuera imputable ante la justicia. Porque él había... Era el primer recurso al que él había ocurrido. Bueno, ahora lo que está apelando hasta el 3 de diciembre, que tiene la defensa de Valderrama, es que él quiere que se le juzgue por homicidio simple al no tener una relación directa. Y baja la pena inmediatamente. Y le baja el 50% a la pena. ¿Es de 40 a 20? A 20, inmediatamente. Entonces lo que va a hacer la familia de Ilse, porque tienen su abogada allá, es un escrito para que esto no ocurra y que para finalmente, en enero, se les juzgue por el delito y por la pena que le corresponde, porque ellos tienen los antecedentes. Tienen, de partida que acá tuvieron una relación. Recuerden que ellos se conocieron cuando él trabajaba en el casino. Y hay un montón de testigos. En el casino de oficiales, vivieron juntos en la población donde ella vivía. Además, ellos también tenían un vínculo de dinero. Pero cuando él pidió un préstamo, ella le pidió un préstamo a nombre de ella. Hay mensajes telefónicos, de audio, que hemos podido escuchar todos. Francisco, que a pesar de lo sustancial de la evidencia, los testimonios de la mamá del señor Valderrama, de los familiares de Ilse Ojeda, de las fotografías, de todo lo que estamos hablando, no se pueda contrastar esto judicialmente como un femicidio o feminicidio en Colombia. Bueno, en este caso hay que conocer bien la legislación de ese país, pero no es descartable que testimonios de acá de Chile pudiesen ser utilizados por la justicia para acreditar este tipo de relación. Porque si bien allá la relación pudo haber durado muy poco, esta se extendió o viene de base desde Chile. Y viene de Chile donde vivieron y convivieron en un lugar determinado, pero para eso tiene que haber toda una investigación de la policía de allá, de ese país, acá. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede. Yo personalmente, en causas de Chile, he tenido que viajar al extranjero para acreditar esos hechos tomando testimonios. Y esas gestiones tiene que hacer la parte querida. ¿Y eso es causa efecto, no? Eso te iba a preguntar, pero tú sabes si es que, por ejemplo, la familia de Ilse o la gente que vivía cerca de ella, ¿podría ser citada a declarar en un juicio en Colombia? O sea, de todas maneras, tienen que ser citadas a declarar inmediatamente. Aunque sea por Skype. Y va a llegar luego el tema de todo lo que es la defensa. En cuanto, hablemos de la defensoría y la defensa. Claro que tienen que ser citados a declarar, pero ahí Francisco da en el clavo. ¿Qué importancia tiene esa investigación que viene de este lado de la cordillera para obviamente sobreponer lo que iba a pasar allá? O sea, está bien, no había una relación doméstica, pero se entiende que estas dos personas tenían una relación. Aquí en Chile finalmente... ¿Y qué pasó con la plata de ella? Es que esos peritajes... Ah, pero no existe la plata, no se la gastó. No, parte de él la encontraron, pero otra parte está retenida. Acuérdense que él ya está en el proceso... No, es que él estaba en el proceso de cobrar, era un seguro. ¿Se acuerdan que era un seguro que él estaba en el proceso de cobrar? Claro. Y hay un antecedente que es súper relevante, no sé que Francisco nos puede decir si sirve o no, que la gente que vivía con ellos escuchaba peleas muchas veces. Le escuchó muchas peleas, escuchó que le pegaba, que ella lloraba. Él la empezó a maltratar a ella. Claro, es donde vivía. Eso sirve como antecedente, ¿no? Eso sirve como antecedente, pero vuelvo a insistir. La base, creo, de la investigación y para dar cuenta de este feminicidio viene desde Chile. Porque te vuelvo a insistir, la justicia de ese país, igual los recursos son más limitados que los chilenos. Entonces, ¿habrá dinero, voluntad también para mandar un equipo de investigadores a Chile a recoger y recolectar todo este tipo de antecedentes? Eso, ¿qué tan determinante lo preguntaba Leo Castillo? Es clave. A mí me tocó la muerte de los dos carabineros en Bisbiri. Tuve que viajar en una coordinación con el Ministerio de Defensa en Bolivia, ir a Bolivia en dos ocasiones y entrevistar a militares, digamos, bolivianos. Imagínate un chileno en Bolivia. Pero esa diligencia fue clave para el objetivo que perseguía, en este caso, la Defensoría Penal Pública. En el caso de Ilse, ojalá que la parte creyente solicite este tipo de diligencia o aporte este tipo de antecedentes que le resultan gravitantes para conseguir esta pena de 40 años. Oye, Marily, y tú estás en contacto, contabas con la familia de Ilse. Además de estar un poco decepcionados por lo que está pasando con las fechas, ¿qué más te cuentan? Te cuento Alejandra que para ella ha sido súper difícil, porque Alejandra es la hermana directa, la que viajó a Colombia. Y es la que ha sido el pilar. Es la vocera y es la que está encargada de todo. Es la que tiene el contacto directo y la que recibe todas las noticias de allá. Entonces estaba muy contenta cuando recibió que él iba a ser imputable, que fue los exámenes psiquiátricos que tuvimos conversación hace un mes. Pero ahora está bastante preocupada, porque ella teme que pase esto, o sea, que el tipo logre... Y convengamos que en Colombia está pasando algo bastante parecido a lo que estamos viviendo en Chile, porque nosotros que somos buenos para mirarnos el ombligo, no entendemos que en realidad el movimiento que está ocurriendo acá también está ocurriendo en Colombia, así que me imagino que los tribunales, los jueces y todo... Está más lento. Es un poco más lento. Sí, y hay fecha, lo malo que hay fecha. Ella se enteró muy encima, esto tiene fecha hasta el 3 para la defensa de él presentar este texto. Este domingo, este martes. Y ella tiene que presentar al tiro de la apelación. 3 de diciembre. Es más rápido. ¿Podría quedar libre este ser humano? No. No digo para agarrar un charco de Colombia. No, porque yo le pregunté lo mismo a Alejandra, y me decía que su abogada le decía que, aunque fuera condenado por la otra pena que llegaría a 20 años, no tiene ningún beneficio hasta que se cumpla por lo menos la mitad del periodo. ¿Y sirve como agravante que lo planeó, por ejemplo, y la forma en que se encontró ella? Mira, todas son agravantes. El que no coopere, el que la haya ocultado, etc. Pero eso hay que probarlo. Acá nosotros podemos apelar a muchas cosas, pero la justicia, sobre todo la justicia nuestra, nos exige, digamos, probar cada uno de los elementos. Tú puedes ver muchas cosas de un hecho, pero eso tiene que ser traducido a pruebas técnicas y de carácter científica, fuera de toda duda, razonable. Recién hablabas acerca de tu trabajo con la policía boliviana, todo el ejercicio que requiere cuando una investigación es bilateral, cuando hay 12 países que están involucrados en un suceso como este. Y uno de los acontecimientos de estas materias que más golpeó a la familia Canal 13 es la muerte de Cangri en febrero de este año, si no me equivoco. Sí, 24. 24 de febrero. Que, bueno, los que estamos acá lo vimos muchísimo deambular por los pasillos del canal. Con algunos tuvimos, yo tuve la oportunidad de conversar no pocas veces con Cangri. Complejo. Un proceso que requiere la mancomunión de dos policías, en este caso. O sea, acá trabajar en Bolivia, a mí personalmente, fue bastante complejo. Uno, porque el crimen se había cometido en el sector de Charaña, un lugar de las comunidades, donde las comunidades indígenas son muy herméticas. Súmale a eso el nivel de corrupción que hay en las policías. Dentro del tema del tráfico de personas, de vehículos, etc., se da mucho. Me tocó verlo también en el caso de Kurt Martinson, en San Pedro de Atacama, que recorrí la frontera, conocí al otro lado, estuve en el lado boliviano. Ese lugar, Francisco, da la sensación de que es tierra de nadie. Cuando hablamos del caso de Cangri, de esto de la camioneta, y uno ve la cantidad de puestos fronterizos que hay, que no tienen ni fuerzas armarias, ¿ese lugar es una tierra de nadie? Ahí manda el... Totalmente. O sea, los pasos, digamos, no habilitados son muchos. Más de 300. Tú con plata haces todo. O sea, tú te vas con plata hacia Bolivia, compras todo. Compras la impunidad de las policías, puedes hacer las de Kiko y Kako, como se dice, y puedes devolverte, volver a ingresar a Chile. Entonces, la policía hoy, la chilena, no tiene la capacidad para cubrir todos esos puestos. Pero sí hay información estratégica que manejan los mismos lugareños de cuáles son los pasos más, digamos, frecuentados por la gente. Y es ahí donde uno trata de ver la cooperación de aquellos que saben esa información. El punto es, ¿ellos van a cooperar así, a buena y primera? O hay que llevar plata. Mira, yo quiero agregar un punto. Yo creo que tú le diste el clavo. A mí me ha tocado viajar mucho al norte, por diferentes temas. El tema de la Haya, que fuimos a hacer las consultas, digamos, a reportear el tema de Bolivia. Finalmente, en la frontera misma, donde está la bandera de Bolivia, la bandera también, la bandera chilena. Y finalmente hay un desierto que finalmente es bastante hermético, por así decirlo. ¿Es como que la gente que desaparece ahí no aparece nunca más? Lo acaba de decir, el tema de Cúrmete. Este mismo tema del cangre finalmente se genera en una tierra de nadie. Si bien está en la frontera, si bien es parte de Bolivia, pero finalmente ahí ni las estrellas yo creo que ven algo. ¿Cuáles son los últimos antecedentes de este caso que ha tenido muchísimo relato, muchísimas confirmaciones y después de desconfirmaciones? Hay una zona gris en el terreno de Cangri. ¿En qué está hoy el caso? Bueno, hay una zona gris en el sentido de que finalmente se han entrevistado a muchas personas. Ustedes se dieron cuenta que pasó por imputado el Cornejo, si no me equivoco, Sebastián Cornejo, que supuestamente estaba ligado a una banda narcotraficante que fue detenido, ¿dónde? En la octava región, Madrid. Y estafa también, claro. Él estaba por una pena de estafa, pues la estafa ya fue suelto, pero también le queda el tema del narcotráfico. Pero hay distintas versiones. ¿Se acuerdan que él entregaba una versión? Sí, pero yo lo último que recuerdo del caso de Cangri es que se encontraron fluidos en su cuerpo. Como que además de matarlo, podrían haberlo violado, digamos. ¿Se sabe algo de eso? Es una teoría. Toda la parte de investigación policial la está haciendo Bolivia. ¿Pero existe esa...? Todavía no hay un examen. No, es una especulación. Ellos no la han confirmado. De hecho, se le preguntó en algún minuto a ellos y es algo que dolió, Fran, mucho a la familia. Nosotros hemos tenido contacto directo. Son cosas que no se tenían que saber públicamente antes que lo supiera la familia. Además, que su pueblo la estaba esperando guagua. Y ahora la guaguita nació, sí, y para ellas fue terrible. O sea, imagínense que ni siquiera la fiscal, nadie le había comentado de ello. Y yo enterarse por un reportaje de televisión. O sea, fue muy fuerte para ellos. Ahora ellos, de hecho, están con algunas acciones judiciales también al respecto de eso. ¿Y contra quién están ellos ahora? ¿Contra quién? ¿Qué hay? No, ellos están siguiendo los caminos legales de la investigación. Porque acá hay una investigación chilena también. Que lo está haciendo una de las fiscalías, que es la Fiscalía Occidente, para ver si hubo todo esto que decía. ¿Se acuerdan que en Bolivia en un principio se hablaba de tráfico de vehículos? Después habló de que él estaba metido en narcotráfico. Que cambiaban autos por droga. Exacto. Todavía nada de eso se ha confirmado. Fue la primera información. Pero finalmente la decisión se va a tomar al otro lado. Al otro lado, claro. Y eso es lo preocupante también para la tranquilidad de la familia. Me voy a meter en un tema que se parte del relato, pero para que tengamos una impresión de Francisco, que eres experto en esto de la criminología. México, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, en un triángulo, en un corredor cada vez más poderoso de droga. ¿En qué situación estamos en Latinoamérica frente a este flagelo? Pero existe una batalla que parece no avanzar por ningún lado. Mira, hace siete, ocho años atrás yo hablé del tema de los sicarios en Chile. Y me tacharon de alarmista. Y hoy el sicariato en Chile existe. Hoy estas cúpulas de poder respecto al narcotraficante siguen existiendo. Se están fortaleciendo más. Están entrando a las cúpulas políticas, que es súper peligroso. Y respecto al tema del mismo armamento, tú te das cuenta que hoy, a mí me toca trabajar como perito en el sector sur de Santiago, ya no veo cuerpos con personas fallecidas con 9 milímetros. Punto 40, punto 45. ¿Qué es un punto 40, punto 45? A ver, es el calibre. Siempre estamos acostumbrados a ver a las policías que trabajan con un calibre 9 milímetros. Estas balas pequeñas. Claro. Pero estas balas, otras balas son punto 40, punto 45 y con arma automática. Entonces, a mí me ha tocado ver cuerpos de personas fallecidas relacionados con el tema de narcotraficantes hasta con 30 impactos. Entonces, tú dices, ¿hasta dónde llega la maldad? Francisco, te puedo hacer una pregunta desde la ignorancia, porque hasta hace poco tiempo en Chile no se podía hablar de narcotráfico porque no éramos productores de droga. Éramos básicamente un pasadizo, ¿ya? Como vamos a hacer escalas en Santiago. Pero yo tengo la sensación de que hoy día sí se puede hablar de narcotráfico en Chile. Que sí hay laboratorios que pueden estar en la frontera con Bolivia o en la frontera con Perú, como dice Sergio. Pero que hoy día Chile sí es un productor de droga. Pero por supuesto, sí. A ver, Chile siempre ha sido un productor de droga. Pero no nos ceñemos a la droga, a la cocaína o el clorhidrato, sino que a la marihuana, a las drogas sintéticas. Las pastillas. Tú vas al norte y ya hay laboratorios donde hay drogas sintéticas. Entonces, Chile es un productor. No hemos llegado a los niveles, como decía Sergio, de Colombia, México. Pero sí se están imitando mucho los comportamientos criminológicos de esta banda. Bueno, tú sabes que en Colombia existe una ley donde la gente que anda en moto tiene que usar en el casco la patente de su moto. Porque los sicarios y los que hoy día es muy conocido en Chile, los motochorros. Entonces, hoy día en Colombia cualquier persona que anda arriba de una moto tiene que tener su placa patente en el casco. Es la única manera de identificar a la persona. Y fíjate que hoy, respecto al análisis criminológico, el martes recién pasado declaré en un juicio oral de dos bandas rivales, entre comillas, donde se le estaba imputando el delito a una persona X. Pero la dinámica de disparo del asesinato de estas dos personas, de hecho, si yo les nombro el caso de los Barça y los Chuy, cuando al tío Emilio los tuvieron ahí complicado, era respecto a esa causa. Entonces, muchas bandas imputan un delito determinado a una persona. ¿Para qué? Para sacarlo del negocio, para que vaya a la cárcel. Pero eso no necesariamente te asegura que ese negocio va a dejar de funcionar, desaparezca. Esa era herencia. Bueno, el tema de lo que está ocurriendo en términos como de estructura planetaria y esta lucha contra las drogas, que parece no tener un puerto seguro, es un tema que seguro vamos a poder conversar algún día acá con mayor profundidad, que es muy interesante, a propósito de los sucesos sociales también, que está muy mezclado. ¿Lograremos saber qué es lo que pasa con Cangre o qué es lo que pasó con Cangre? ¿Cuál es tu teoría de lo que pasa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, por lo menos la familia estaba confiada en las primeras investigaciones, solo que falta mucho porque recién están allá en pañales y es mucho más lento a lo que se realiza acá. Y porque en Bolivia también está quedando la masa cocodita. Sí, no, y además que acuérdense que hay distintas teorías y distintos testimonios. Este Sebastián Cornejo declaró algo en Bolivia y acá después dijo lo contrario. ¿Se acuerdan que incluso tuvimos diálogos con nosotros, con el matinal? Él conversó con nosotros. Entonces, claro, no solo tiene que entrevistarlo la policía boliviana, sino también la chilena. O sea, por lo menos de aquí, nos decían un año fácil, un año más. Ese testimonio fue criticado porque al programa y finalmente no a la policía. A mí, en lo personal, a mí ese caso me preocupa, porque está del otro lado de la cordillera. Yo no pongo en tela de juicio... Estaría más justiado si fuera la justicia chilena. No pongo en tela de juicio la justicia, entre comillas, de otros países. Pero yo creo que si ese juicio, esa investigación como tal, se llevara acá, yo creo que el resultado podría ser otro o más rápido. El mismo Francisco cuenta que cuando le ha tocado ir a trabajar allá y si tenés plata, te compráis al policía, te compráis al gallo de la frontera. Y acuérdense que hay gente boliviana también que ha declarado. Acuérdense que hay gente involucrada de ese país igual. Incluso se tomó una persona detenida allá, entonces... Pero fíjate que incluso en Bolivia se estila los juicios comunitarios. Cuando yo voy a recoger antecedentes de este imputado que estaba en Chile, que era de ciudadano boliviano, a él, previo a la entrega de funcionarios y carabineros, la comunidad lo lleva a la plaza, lo golpea, lo rocea con combustible, lo iban a prender para que confesara. Y ahí en confesión dice, tú también mataste a los chilenos. Sí, y van, lo toman y lo van a entregar. Entonces, cuando uno dice confiar en la justicia boliviana, claro, debe haber algún tipo de funcionamiento en los que son las capitales, en La Paz, por ejemplo. Pero cuando hablamos de sectores más extremos, limítrofe con Chile, créeme que la ucocutela es lo que corre. Una vez más, le mandamos grandes saludos y afectos a la familia de Cangri, a sus conocidos, sobre todo a la mamá y a su pequeño hijo el día de hoy, o hija. Bueno, vamos a continuar. Hay otros casos que también nos mantienen en vilo. Vamos a hablar acerca de los últimos antecedentes del caso del profesor Nivaldo. Continuamos en esta noche, aquí, en Canal 13. Volvemos con Sigamos de Largo. Gracias. En el programa buscamos tener siempre temas nuevos para conversar, como Mercado Libre, donde el 95% de los productos que pueden encontrar son nuevos. Descubran en MercadoLibre.cl cientos de tiendas oficiales y emprendimientos con productos de primer nivel. Los invito a vitrinear cuando quieran, desde la comodidad de su sillón, y verán que en Mercado Libre lo mejor está llegando. Estamos de regreso al teléfono de Francisca. Tiene mucha información importante, pero la vamos a guardar para otros capítulos. Lo que sí queremos decirte hoy día urgentemente es que mañana ya tenemos la posibilidad de entregarte las cinco entradas dobles para el show tributo a Queen. Sí, Dios salve a la reina. Y todo esto, si tú participas enviando SDL al 5556. Y si tú envías SDL al 5556, además de las entradas, te puedes ganar a fin de año cinco millones de pesos. Estamos en Sigamos de Largo. ¿Cinco? ¿Cinco millones? Sí, sí, sí. ¿Cinco millones de pesos? ¿Pueden ver todo? Francisco, a verá. Estamos con Francisco Pulgar, estamos con Marlene Pérez y estamos con Leo Castillo. Hablábamos de casos policiales que no se han cerrado. Uno de los que más nos conmovió es el asesinato del profesor Nibaldo. A ver, ¿cuál es tu sensación con este caso que se inscribe dentro de los más brutales de la historia? Yo tengo demasiadas sensaciones con ese caso. Ay, es que está río. También con Marlene hemos reporteado mucho esa historia. Pero si tú me preguntas qué te pasa a ti con ese caso, es que acá a mí me da la sensación de que me llama mucho más la atención el cómo dos mentes perversas pueden planificar tan cruel situación. Así de extenso te lo explico. Primero se planifica, después se lleva a cabo, ¿cierto? Después se... Lo esconden. Se destroza finalmente un cuerpo. Después se quema un cuerpo. Y ella lo buscaba. Y después de eso, después de que existe fuego en ese cuerpo, para decirlo así, que no suene tan brutal, existe la persona, en este caso una de las imputadas, que dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Apareció? ¿Dónde está? Bueno, nos contamos ahora hablando en la pauta que lo más impresionante de este caso es que la mujer, esta señora, señorita, Joana, aparece llorando y cuando aparece el cuerpo se lanza sobre el cuerpo de Nivaldo como viuda. Es una psicópata. Pero te das cuenta que hay que analizar también qué nivel y perfil de cabeza. La manipulación con las personas, porque ella lo que hacía, lloraba cada vez que iba donde sus vecinos, cada vez que lo buscaba, cada vez que pegaba el letrero, juntaba gente y lloraba hacia él. Y la misma familia de Nivaldo cuenta que ella iba a llorar a la casa, que iba a visitarlos todos los días, que le decía que estaba angustiada, que estaba preocupada. Sin embargo, que algunos ya sabían que ella tenía una relación paralela. Lo habían escuchado, pero no se había concretado. Y lo otro que le llama mucho la atención... Yo entiendo que la familia de Nivaldo nunca le tuvo mucha buena a ella, ¿no? No, y el hijo tampoco. ¿Recuerdan el hijo los episodios que contaba en el juicio? Que ella no lo quería, que a veces no quería que él estuviera en la casa, que a él le gustaba la forma de cómo trataba a su papá. Eso es lo que más le dolía a él. Es necesario tratar de entender el perfil de ella y de él también, porque no sé si fue manipulado. Alguien puede ser tan manipulado para llegar a hacer eso, o también tenía una psicopatía él. O sea, junto al hambre, con las ganas de comer. Claro. La historia del ser humano da cuenta que somos intrínsecamente perversos, somos malvados. Todos tenemos una semilla de maldad, muchos de ellos no germinadas. Entonces, esto es la etapa cúlmine de esa germinación. Si ustedes ven que Francisco Silva, Joan Hernández fueron crueles, la historia en el futuro les va a mostrar otros crímenes peores. O sea, ¿todos podríamos matar? Todos podríamos estar en una situación que nos llegara... Sí, hay algo que gatille, ¿no, Francisco? Exactamente. Algo que gatilla. Nos puede llevar a un punto, a cometer un crimen que nosotros no queremos que suceda. Por ejemplo, tú vas a una discoteca. Me pasó en un caso que no lo voy a mencionar. Te trenza a golpe con una persona, le das un golpe en el mentón, cae hacia atrás, se pega en la solera y fallece. Eso es situacional. Claro. Sí, pero Francisco, déjame solo hacer un pequeño alcance. En este caso no fue un accidente. Claro. No es como que si tú me agarro a combo en una discoteca y además la cuela del pico cae... Fue planeado. Es con alevosía. Fue planeado. Sí, con cada edad. Alevosía. Pero ¿para qué? ¿Para quedarse con una casa? Sí, pero... Porque no se puede creer que alguien sea tan perverso por una casa de, no sé, 20, 30, 40 millones de pesos de cometer un crimen con tanta alevosía. Sí, yo creo que aquí hay una mezcla de motivación. Yo creo que son dos. Uno es el de carácter sentimental y otro es el de carácter económico. Sentimental de Francisco Silva porque el profesor Nivaldo Villegas siempre fue una sombra respecto a la relación con Joana Hernández. Sacarlo del camino. Exactamente. Siempre estaba ahí. Y muy querido, además. Exactamente. Y Joana Hernández, por su parte, quería el tema de los bienes para tener un mejor pasar. Seguramente Francisco Silva iba a ser una persona más en la vida de Joana Hernández y que después de un tiempo se iba a aburrir y lo iba a desechar. O sea, ¿tú crees que la que manda ahí, ahí manda calzón? Sí, claramente. Yo creo que... Sí, porque a veces manda calzón suyo. Entendiendo cómo se dieron los hechos previos, durante y posterior, creo que ella tiene el control del medio interno y externo. ¿Para qué? Para someter al profesor Nivaldo Villegas. Para prepararle este cóctel letal. Llevarlo bajo engaño a la cama donde iban a pasar un momento amoroso para culminar enterrándole un cuchillo en la zona del corazón y posteriormente... Llamar a Francisco cuando lo llama y le dice está listo. Hay una conversación, Marilyn, ¿verdad? Sí, sí. Hiciste un reportaje de eso. Ella incluso lo llama. O sea, tiene la frialdad para decirle está listo, le abre la puerta. Pero también hay algo muy curioso en este caso que tiene que ver con que, me imagino, en una mente criminal la idea es hacer las cosas y que nadie se dé cuenta. Pero esta es como la colección de los errores también, ¿o no? Pero ojo que ellos intentaron desaparecer teléfonos, intentaron desaparecer evidencias. ¿Se acuerda que van a la playa, esconden, queman, queman los lentes, Leo, ¿te acuerdas que quemaron cosas de él? Se cambiaron de ropa. Entonces, claro. En esa quema quedaron algunos restos importantes para la investigación. ¿Recuerdas? Metal, metal de las llaves quedaron. O sea, psicópatas pero amateur. Claro. Ahí va tu pregunta. Pero ojo, lo preocupante de esto son psicópatas amateur, pero si tú ves la estructura de la ejecución del crimen, fue paso a paso con conocimiento de otro hecho, con conocimientos anatómicos de cómo deshacerse de un cuerpo. No toda la gente sabe que a través... A través del fuego se puede deshacer el cuerpo y hace más complejo la identificación. Claro. Me pasó, por ejemplo, yo estuve como perito en la causa del incendio de la cárcel de San Miguel. Uf, qué tremendo momento. Y el tema del fuego es determinante para ocultar un delito. El fuego es un borrador de mucha evidencia. Tú lo has dicho, es un borrador. El día de mañana cualquier persona que tome este hilo conductor para ocultar algún delito, quemar la evidencia es lo mejor. ¿Por qué? ¿No le estamos dando idea a la gente en su casa? No, no, no. Lo que pasa es que si nosotros vemos la ejecución de la criminalidad que hay hoy día en Chile, que está mutando, se ven copias de lo que está pasando en Centroamérica y Norteamérica. Fíjense ustedes, los motochorros, los portonazos. Esto no es algo, un producto hecho en Chile. Exportado. Lo importaba. Marily, siempre fue, cuando tú conociste el caso, ¿siempre fue la primera impresión que eran ellos para ti? ¿O habían otras personas mientras la gente fingía? ¿O le creíste a Joana? No, no le creí nunca. ¿Saben por qué? Porque siempre la gente apuntó a una relación extraña entre ellos dos. Siempre apuntaban en que habían problemas entre ellos dos. Pero había un detalle. O sea, ella ante nosotros, ante la prensa, era una persona que estaba deshecha, estaba devastada. Y eso también te hacía dudar. Pero siempre la policía... Además, había un hijo en común también. Claro. Pero ojo, Marily, que siempre la policía apuntó a alguien cercano. Por las condiciones, por cómo él, claro. Por cómo se encontró. Tenía que ser alguien. Claro. ¿Y por las cosas que se encontraron todas reunidas? ¿Qué es lo que ocurre hoy día con Francisco y con Joana? Joana está yunta de la Quintrala. Es que eso es lo último que yo supe, que Joana estaba en la misma celda con la Quintrala. Sí, pero hay un antecedente nuevo. ¿Ya? Que ella fue llevada al psiquiátrico hace pocos días. Porque supuestamente sabía, ¿qué es el titular que creo que estamos viendo? Que se había intentado suicidar. Sí, pero entiendo que con un cuchillo mantenido. Exacto. Estuvo un ratito. Y todos estuvimos pendientes de ella. Y nuevamente volvió a la cárcel donde estaba. Y con respecto a Nibaldo, él estaba de cumpleaños ahora, el 30. Su familia le va a hacer una celebración. Tuvieron una cercanía y un video muy bonito que la familia de Nibaldo, después de mucho tiempo, conoció a las personas que habían encontrado el cuerpo. Ah, mira. Tuvieron un diálogo y lo tuvieron ahí en el mar. Y uno de los... Bueno, dos de los hermanos de Nibaldo estuvieron acá, si vamos a traer algo, no recuerdo exactamente el nombre. Y más cercano es Leandro, el que estaba con todo el tema del juicio. El que dijo que en la habitación donde ocurrió todo este crimen horrendo, él lo convirtió en una sala de juegos. Sí. Para que la... Alegra. Claro, para sacar un poco de... Entonces, es bien loco también que haya gente tan mala, como Joana y Francisco, y gente que sea capaz de reinventarse sobre un dolor... Por supuesto. ...de ese nivel de potencia. Y diga, en vez de vender la casa, y que no quiero saber nunca más de este lugar, convertirlo en un lugar de juegos para su hija. Yo... A mí, ese tipo de testimonios son los que como que a uno le devuelven la fe a los seres humanos. No sé si te pasa. Porque tenemos esta cosa criminal, este lado oscuro y este lado luminoso, en permanente movimiento. Y después de una experiencia tan feroz, que uno va a intentar volver a la luz. ¿Y qué pasó con Francisco Silva? ¿Sabemos algo acerca de...? Me pidió cambio de cárcel. Sí, pero hoy día el juicio quedó... Ya hay condena. ¿Está en condena? Sí, está en condena. ¿Sabes qué? A mí me gustaría comentar algo. No sé si me pueden dejar... Por supuesto. ...que hable un poquito del apostolado periodístico. Por favor. Es ahí donde toma importancia el tema de los reportajes. Es ahí donde toma importancia la conversación que tú tienes con los cercanos. Porque a mí no me lo niega nadie. Hay magistrados, hay fiscales, hay defensoría penal, hay policías, carabineros, investigaciones que investigan, valga la redundancia, que están viendo la tele. Eso a mí no me lo quita nadie. La madre le decía, nosotros conversamos con Johanna. Entonces, claro, ellos también tratan de tener información de la televisión. A ver, no es que ellos se basen en la televisión para poder investigar. Ni que haya una competencia. No, no hay competencia. Pero le entregan información distinta a la tele. Pero sí te es importante que los medios hacen. Pero sabés que creo que es bueno que lo digas, porque yo que no soy periodista, soy actriz, he defendido abrazo partido el trabajo de los periodistas porque creo que si hay alguien que ha hecho la pega, en este país por lo menos, es la prensa. Y casos que ha de escapar la prensa. Y no nos habríamos enterado, no solo de estos casos criminales, sino de las colusiones, de los robos, de un montón de casos, si no hubiese sido porque ustedes están haciendo la pega. Y ahí es buena la opinión de Francisco. Usted que investiga. Claro, aquí es importante... ¿Se ve tele o no se ve tele? No, claro, se ve tele. Y lo importante, bueno, nosotros con Leo Castillo tuvimos un proyecto acá que era el sitio del suceso, donde también entregamos herramientas a la gente para ejecutar muchas veces las primeras diligencias. Mari lo decía. A veces hay una justicia para ricos y otras para pobres. Donde no hay diligencias para el pobre. Donde no hay, digamos, empadronamiento de testigos, empadronamiento de cámaras que resultan claves. Y tampoco, muchas veces, hay un principio de objetividad. Porque si bien los casos que hemos visto hemos desarrollado gente que ha resultado culpable de crimen, pero no hay que abstraerse de un tema. Que hay muchos inocentes que han terminado en las cárceles y que después de mucho tiempo de vejaciones, de maltrato, de golpizas al interior de la cárcel, han resultado ser inocentes. ¿Y quién les devuelve eso? Pero es como las chicas de alto auspicio. También, pues fueron jocadas, fueron jocadas al principio. Que lo primero que se pensó fue que ellas se habían ido a la casa porque eran sueltas de casco, eran como livianitas de... Existe el prejuicio en que si una persona, como dice Sergio, muere en Vitacura, tiene otro tipo de prioridades que una chica que muere en Cerro Navia o en Rencan. Pero claro, y la prensa resulta clave en estos hechos. Imagínate que uno que viene de provincia, de la séptima región, gracias a Dios tiene los contactos acá en Canal 13 o en otros canales para decir, mira, está este caso. Porque si la prensa no va, no va a tener el mismo tratamiento, la misma cobertura. Entonces, gracias hoy a los medios de comunicación, hoy tenemos una justicia distinta, sobre todo para quienes nos hemos criado o hemos salido de las poblaciones. Y apelamos un poco a eso que debiese ser gratuito para todo. ¿A la igualdad? El desde. Y volvemos ahí una vez más a saludar a la familia de Nibaldo, a los hermanos, al hijo mayor de Nibaldo que han tenido una fortaleza, un carácter, un coraje para enfrentar a los medios, para enfrentar a la justicia. Se ha reinventado. Para poner ese punto, que no puede haber dos tipos de justicia, una para los ricos y otra para los pobres. Le mandamos desde acá también un gran abrazo y esperamos que el dolor de la desaparición de su padre, de Nibaldo, bueno, sea de alguna manera más liviana cada día. Vamos a otro caso difícil. Y también aprovechar de mandarle un saludo a todos los periodistas de este canal, de otros canales, de la radio, de los medios escritos, que están todos los días en las marchas, que no son culpables de lo que está pasando en Chile y que sí son los responsables de que todos nosotros nos enteremos de lo que realmente está pasando. Así que traten bien a nuestros periodistas, porque de ellos depende que nosotros sepamos lo que está pasando en el país. Hoy día se quemó el diario Líder de San Antonio. Sí, pues. Ayer. Así que ayer un saludo también. Sí, le mandamos un gran abrazo. Muchos colegas. Tenemos el caso Anguita, que también es otro. A ver, usted está recogiendo, estamos haciendo una revista de los casos intensos, ¿no? Por Tobara. Sí, por Tobara es el caso Heger. Sobreseído. Jaime Anguita e inocente. Pero demandó, quiere demandar al Estado. Bueno, está en su justo derecho porque finalmente le dijeron en algún minuto, tú, tú, y finalmente... Pero 1.900 palos por un año preso. Bueno, eso es cuestionable. Pero ¿cuánto cobrarías tú un día preso? Ay, Sergio, qué pregunta más. Más dura, ¿no? Lo que pasa por eso... Depende. Depende. Depende cuál. Depende cuál es el cargo. Si me mandáis a Capuchino... Claro, pero los argumentos que tiene él es que hubo trato vejatorio, es que también no se le trató bien al principio. ¿Ustedes le creen que era inocente? Ay, yo que seguí el caso, debo decirles que al principio pensé que no era inocente, porque yo seguí el caso cuando lo tomaron detenido. Entonces, eran muchos los testimonios que habían, eran muchas las especulaciones. O sea, hoy, aunque él esté absuelto, todo Puerto Bara sigue pensando que Jaime Anguita es culpable. Eso es lo heavy del caso. Sí, pero eso, desafortunadamente, es por la falta de cultura que tenemos. A ver, al prejuicio. Muchas veces, el prejuicio que se da y se aumenta a través de este morbo, de que él tiene responsabilidad, lamentablemente, inclina la balanza en algunos casos. Y en el de Puerto Bara, que a mí también me tocó verlo... Hijo, tú estás en todas partes. No, y viajamos a remunquear. Con Leo Castillo, viajamos para todos lados. Ahí es donde subí de peso. Es que el almuerzo se come bien. Yo también. Oye, Francisco, ¿cuáles fueron los errores en este caso? A ver, en criminalística hay tres... Porque también la encontraron en su casa. Claro, en criminalística hay tres reglas de oro. La primera, en no llegar con ideas preconcebidas a un sitio del suceso. Qué difícil. La segunda... Perdón, qué difícil. Sí, pero en este caso va a ser distinto. La segunda, el mínimo de personas en un sitio del suceso, para no contaminarlo. Y la tercera, no llegar con apremios de tiempo para trabajar de manera metodológica a un sitio del suceso. Fernanda Maciel. ¿Se cumplió con el tema de llegar sin apremios de tiempo al parque Stoker en la casa? No se cumplió. ¿Por qué? Porque inmediatamente se colmó de funcionarios policiales y se atendió una sola hipótesis, una idea preconcebida. ¿Cuál era? Secuestro. No estaba en la casa. Mira lo que te digo. No estaba en la casa. ¿Por qué? Pero eso tiene una explicación. Acuérdate que llamaron. Jaime Enguita dijo que la habían llamado. Sí, pero como investigador, no porque encuentres un cuerpo suspendido por un vínculo, tú vas a decir, esta persona se suicidó. No. Hay métodos de investigación que te permiten acreditar o descartar. Quienes somos profesionales del área de criminalística y de la investigación científica del delito para acreditar o descartar un hecho. Tenemos que hacer la prueba empírica. Entonces acá, el primer error fue la idea preconcebida. Pensar que Viana Heger estaba secuestrada y desechar por completo el sitio del suceso, no haciendo un trabajo metodológico. ¿Qué había pasado anteriormente? Sí, había pasado en Melipilla. En Melipilla también un tema, un parricidio, el cuerpo del autor del hecho había sido encontrado en el entretecho. Por tanto, se entendía que todos los protocolos de investigación a los nuevos funcionarios policiales era que cuando usted se vea enfrentado a una casa en la desaparición de alguien, lo primero que también tiene que revisar es la guardilla o el entretecho. Acá se hizo, no se hizo. ¿Por qué? Porque esta institución que tiene 80, 85 años de antigüedad no tenía una linterna para ese funcionario que fue arreglado. Yo quiero agregar. No, pero para, para, para. El detalle es que no faltaba una linterna. Sí, por supuesto. Yo quiero agregar ahí. Yo he tenido conversaciones con Jorge Ponce, que es el abogado de Jaime Manguita, extensa. Me ha mandado todo lo que tiene que ver con las fojas de la investigación. Y en definitiva, él me dijo, acá hay algo sumamente claro, desde el punto cero hasta el término. Jaime Manguita es inocente. Claro. Claro. Y la otra persona finalmente fue imputado por robo con homicidio. Eso es lo que genera... Eso es lo que se ha demostrado hasta el día de hoy. Los ministros de fe, que es un magistrado. Eso es lo que dictaminó la justicia. Pero claro, aquí volvemos atrás, volvemos al caso de Fernanda. Acá se cometieron también errores muy similares. O sea, estaba la persona en el lugar que finalmente se usó en algún minuto. No sé si Francisco aquí me puede ayudar. Yo estuve en el juicio de Jaime Manguita y la mayoría de los testimonios que entregaba la fiscalía eran testimonios y palabras que había dicho personas. No habían pruebas fehacientes como cámaras, claro, como cámaras. No habían pruebas que pudieran acreditar lo que decía José. Por ejemplo, siempre se ventiló que el cuerpo de Diana Higgins nunca estuvo ahí. Fue puesto porque había un trébol que después de 42 días seguía verde. Estaba en la bota. El trébol de la bota. El trébol de la bota que estaba verde. Como un trébol duraba 42 días estando verde. Simple. Y estaba fresco. Oye, simple, pero sí, muy simple. La bota, esa bota en particular, era de madera. El taco era de madera. ¿Qué hace la madera? Absorbe humedad. Te la seca. El trébol era pequeño con una raíz muy chiquitita. Esa raíz se, digamos, suministró de humedad. ¿Para qué? Para que ese trébol aguantara 42 días. Y la pregunta es, ¿pero por qué estaba verde? Porque la hoja, para el proceso de fotosíntesis, necesita luz. Y concentra todo eso en las hojas para captar el mínimo de luz. Entonces... Y me siento como en un capítulo. Ya está ahí. Mientras nosotros... Lo hicimos con Leo Castillo en laboratorio. Ustedes han hecho muchas cosas, parece. Me va a dar impresión. Queremos ser amigos de ustedes. Mira, mientras esperamos que Mariel Pérez escriba su primer libro. ¡Oh, wow! A propósito de todas estas novelas, también queremos recomendar el libro de Rodrigo Fluxá. Usted sabe quién que habla acerca de este mentado caso. Nosotros vamos a regresar para seguir conversando. Nos queda tiempo junto a nuestros grandes invitados. Seguimos revisando casos policiales. Ya volvemos con más. Sigamos de largo aquí en el 13. Lástima que terminó una apasionante conversación. Sin duda tenemos que revisar estas historias que a ustedes les interesan y a nosotros también. Como nos queremos agradecerle a Francisco Pulgar su presencia junto a nosotros. También a Leo Castillo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leo. El hombre en momento y la mujer más rápida del planeta. Todos en pareja. Bueno, y mañana no se puede perder, sigamos de largo. Estamos buscando los mejores dobles de Chile aquí en el estudio. Alejandra Valle, El Pollo Fuentes, Claudia Miranda, Mari Jorquera en el backstage, Sergio Lagos en la conducción. Y yo en mi casa. ¿Estás viendo la tele? Oye, para, ¿y Leo es mi pareja? Sí. Ay, lindo, me encanta, me encanta. Chao, buenas noches, que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Chao.